Bueno, pues vámonos a otro tema porque después de una separación entre Sergio Mayer, papá e hijo, la esposa del actor y político Isabela Camil reveló cómo fue la reconciliación entre ambos. A través de su cuenta de Instagram, Sergio Mayer compartió una serie de fotografías en las que se ve rodeado de sus padres e hijos. Y aunque no se veía en las imágenes, su esposa Isabela Camil estuvo acompañándolo en este importante momento. Fueron los 55 años de casados de los papás de Sergio. Y muy padre, estuvo toda la familia de parte de mi marido. Y sí, estuvo Sergio también, Sergito Chico y la verdad la pasamos increíble. Muy, muy buen fin. Con estas fotografías se dio a conocer la reconciliación que hubo entre el Sergio Mayer y su primogénito, con quien había estado distanciado desde hace ya varios meses. Cuando hay cariño y hay amor y por más que haya distanciamiento, eso es como una red que siempre teje, que tiene como todo bien puesto, ¿no? Digo, por expresarlo así. Creo que el tiempo, y creo que yo subí una foto también diciendo eso, el tiempo es maravilloso, el tiempo sana, el tiempo es perfecto. Y hay veces que tienes que esperar, aunque no quieras, ¿no? Y los padres o los hijos, tienes que decir, ahorita no es el momento, se dará. Y se dio, se dio bonito, se dio libre, se dio de las dos partes, de todas las, ¿no? De todos los involucrados. Y no, hay mucho amor. Finalmente es hijo de mi marido, es hermano de mis hijas. Y el proceso de maduración es distinto para cada quien. Y cada quien vive su vida en un proceso distinto, ¿no? No puedes tú esperar que una persona sea como tú quieres que sea y que reaccione. No se puede, te vas a frustrar. Entonces, hay que verlo, yo pienso, ¿no? Esa es mi forma de pensar. Hay que verlo con esos ojos y ayudar y estar ahí apoyando y obviamente dando consejos y lo que no te guste expresarlo. Pero no puedes forzar nada. Entonces, se dio todo muy bien. Ay, la Isabela siempre tan educada, siempre con una respuesta tan prudente también para todo. Sí, y fíjate que, bueno, conozco yo mucho, ¿no? Pero lo que sale, por ejemplo, en la serie es que ella siempre es la conciliadora, la buena onda. Sí, es muy educada. Y a pesar de que luego le han atacado a su marido en redes sociales o en medios de comunicación, siempre nos contesta muy bien. Oye, y el niño guapísimo salió, sacó tanto de Bárbara como de Sergio, ¿no? ¿El bebé? Bueno, este niño, Sergio Mayer. Sergio, Sergio. Ah, Sergio Mayer Mori. Exactamente. Oye, decimos niño, es papá, ¿eh? Bueno, pues es que yo lo veo muy chavito. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.